No pudo América de Cali contra una universidad católica que en mi concepto fue superior y que por ahí mereció un poquito más en la cancha del Pascual Guerrero. Y es que América tiene muchas falencias, entre esas es Vergara Dependiente. Solamente cuando Dubán se enciende y aparece y por ahí saca esas cositas de magia que tiene él y que desenredan partidos, es donde América tiene algo de brillo, hoy se encuentra con un gol arrancando el partido y nunca lo supo administrar, porque más adelante Católica tuvo no solamente para empatarlo sino para colocarse arriba en el marcador, sino es porque Graterol antes ataja una pena máxima y después porque su falta de efectividad le costó los tres puntos que hubieran dejado a América completamente eliminada. América no genera fútbol, es un equipo que le cuesta demasiado con el balón, que le cuesta profundidad, que no tiene un jugador que te pueda colocar un pase profundo entre líneas, que es un equipo que intenta mucho abrir las bandas sin éxito, que tiene jugadores de mucho vértigo pero con poca cabeza y que solamente en los pies de Vergara puede encontrar algo. Y actitudes de liderazgo de Ramos. Hay un caso especial que yo quiero tocar y es el de Juan David Pérez. Con América no le sale una, no es el jugador que vimos con Millonarios o en algún momento con Medellín, desequilibrante, encarador, peligroso. Con América no, con América es un jugador más errático, que le pesa la camiseta de la América de Cali y que hasta ahora no es ningún tipo de refuerzo sino una contratación más. Y siendo estos dos los únicos jugadores que le puede vender algo a América, el técnico resulta que lo saca. Yo no sacaría jamás a Dubán Vergara a no ser que tenga una molestia o a no ser que su integridad esté en riesgo. Tampoco saco a Ramos porque no tenés nada más. Sí, meter a los juveniles está bien pero no sacrificando a los dos que pueden darte algo. De pronto juntarlos a esos cuatro mirando qué puede ocurrir porque es que con América es eso, mirar qué puede ocurrir porque no hay una estructura, no hay un equipo que tenga orden a la hora de jugar, no se sabe a qué juega América. Y aparte el técnico hace un balance bastante extraño del partido, dice que vi un América ordenado, América no fue ordenado y América fue un desorden total y que vi una defensa que estaba segura. Si antes lo más inseguro que tiene América es la defensa. Es un equipo que tiene una defensa muy frágil, que acumula ocho goles en los partidos que ha jugado entre Copa, Libertadores y Superliga. Es decir que América sí no puede aspirar a mucho más que una participación y tratar de mirar cómo compensa un camino en Copa, Libertadores, que la verdad ya parece embolatado. Sin autocrítica es muy difícil. Si empezamos a acometear Juan Cruz y empezamos a vender humo de partidos que la gente no ve y que nosotros no vemos y no hay autocrítica para reconocer los errores y para empezar a mirar de qué manera se pueden corregir, va a ser muy complicado garantizar un éxito de este América en este cierre del año 2020. ¡Gracias!